Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto que esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Y tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alegarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado, si me hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí Pues tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir